Oye, míralo, míralo aquí, míralo aquí, el Jeep de Selecto, escúchame bien, raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de los 259 premios al instante, además estarás participando por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta SP Pitch Men Spec 27.5 y el gran premio final, un Jeep Wrangler 2020. Visita tu selecto favorito y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. Alex, concurso válido hasta el 31 de octubre 2020. Bueno, yo tengo aquí, el Jeep está espectacular, así que usted participe. Bueno, mira, está de show y por dentro está brutal. Mira, ¿a quién tengo por ahí en línea telefónica por Zoom? ¿A quién tengo por ahí? Buenas noches. Hola, buenas, Mónica. Buenas noches, ¿quién me habla? Mónica de Carolina. Mónica de Carolina, por vía telefónica, muy bien. Mónica, ¿quién tú quieres que lance el carrito de compra selecto por ti hoy? ¿Quién tú crees que es el mejor que está ahí? ¿De lo mejor que está aquí? ¿De lo mejor, mejor? ¿De lo mejor, mejor, mejor? De lo mejor, 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 el mejor. Déjame ir ahí a la, ¿a quién? Bueno, está Cabezudo, está Sudeli, Stephanie, está Tatín, el productor, Naed, está Carlos, está Jaycee, está Julito. Finito, ¿quién más falta por ahí? Finito está por ahí, Josian. El actorazo, ¿tú crees? El actorazo. El actorazo, dale, Finito, viene, dale. El súper actorazo. Finito, por favor. Oye, Finito, Finito está flaco, eso es, Finito. Está lindo, está lindo, se está poniendo lindo, más lindo. ¿Cómo, eh? Es que se está poniendo más lindo. Él es chulo. Espérate, que Finito se está poniendo, ¿qué? Más lindo que el equipo. ¡Epa! Se acomodó el pantalón. Se acomodó el pantalón, Finito, ahí está. Ahí está, Colorado, mirando para abajo. ¡Colorado! Como los de los chiquitos. Qué bello, qué bello de él. Mira, Finito, como los de los chiquitos, mirando para abajo. ¡Ay, se puso Colorado! ¡Pégala ahí, se puso Colorado! ¡Pégala ahí, se puso Colorado! ¡Uy, qué pachoso es Finito! ¿Qué pasó? Me apareció el update de un status. Que en tu Facebook apareció... Tus amigos te aparecen así como que... Los status en Facebook. Y apareció el definito. Una actualización de status. ¿Y qué decía? En relación. En relación. ¡Oh! Bueno, mi amor. Dile algo a Finito para que te lleve la compra, mi amor. Dile algo. Finito, corazón. Ya que estás en una relación, pues... Dame las gracias por venir por lo menos con un beso ahí, que que haya donde va. Espérate, vamos a decirle eso mismo, pero con una música romántica. Luis Rivera. Adelante, dile algo a Finito ahí. Finito, mi amor. Yo espero que esta misma fuerza que tienes para amar no haga que metas este carrito en el otro estudio. Por lo donde va, papi. ¡Ay! ¿Qué va? ¿Está agotado? ¿Está agotado? Finito, no duerme hoy en la casa. No te vayas conmigo, que eso no es culpa mía. Eso entró una llamada ahí. Oye, Finito, ven pa, Finito. Oye, qué mucho halago, papito. Bueno, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. A las dos, Finito. Está como los nenes chiquitos mirando para abajo. Ahí está. Ponle, Finito, ponle. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ponle, Finito! Y, 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 y. No, no pudo ser, mi amor, no pudo ser. Gracias, chico. Gracias por haber participado. Una llamada más, una llamada más. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Tengo otra llamada más. Una llamada más por el carrito de compra. Una llamada más. Hello, buenas noches. Buenas noches. Para participar de Rata y Gana, si es que está jugando ahora. Aquí estoy. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lourdes Pastrana. Lourdes, ¿de qué pueblo tú eres? De Arecibo. Lourdes, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti? Mi nombre es Lourdes Pastrana. Está el super galanazo. Le cambiamos el nombre. El super galanazo Finito. Está Tatín. Está Estefan. Está Sudeli. Está Cabezudo. Están todos los muchachos. ¿Quién tú quieres que lance el carrito? Ah, cualquiera, este, Finito. O cualquiera de ahí. Mira, ahí está Tamara, también de productor. Dime, mi amor. Tamara, entonces. Tamara, ahí está. Tamara, dale, Tamara. Ahí está. Viene Tamara. Ahí está. Tamara. A la cuenta de tres. A la una. Pero, pero mira la mascarilla de Tamara, Adolfo. Mira, 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 mira. Mira la mascarilla de Tamara. Ok, por un lado está chévere. Ajá, ajá. ¿Y por el otro lado? Alessandra a las doce. Yo estoy, mira Adolfo, en serio, en serio, yo estoy buscando quién es la persona aquí de la producción de Puerto Rico, Gana, que lleva y trae. Y yo me estoy sospechando quién es la que está llevando y trayendo de aquí. Me estoy sospechando algo. Tamara, ahorita hablamos. Vamos allá. A la cuenta de tres. Vamos, mi amor. Estamos listos. A la una. A las dos. Y a las tres. Suéltalo, Tamara. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Se fue, se fue. No, perdió. Gracias, mi amor, por haber participado. Pero ahora yo estoy listo, señoras y señores. Gracias a nuestra buena gente de Chinatown & More. Mira lo que tengo, mira lo que tengo. Tengo todas, mira, mira, mira todos los productos que tiene nuestra buena gente de Chinatown & More. Otra semana más. Jugando y ganando con Chinatown & More. Adivina el precio de cualquiera de los productos y gana esos 200 pesos que son buenos. Y si no aciertas, tienes una segunda oportunidad contestando el ¿Sabías qué? De Chinatown & More. Entra a las redes sociales y busca con el hashtag TriviaChinatown & More. Las contestaciones y gana. La verdad que en Chinatown & More hay de todo, pero de todo, de todo, hay variedad de cosméticos, artículos de belleza, joyería, style, steel, relojes, bultos, maletas y lo mejor es que todo es de calidad a precios ridículamente absurdos. Visita a tu Chinatown & More más cerquita de ti y descubre todo lo que hay allí. Bueno, 641-2178, vamos a jugar con alguien en Puerto Rico, cualquier persona puede jugar con nosotros. Vamos a ver, primera llamada, 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Maribel de Aybonito. Maribel de Aybonito. Maribel, ¿hace frío en Aybonito? Un poquito, todavía no ha hecho mucho, mucho frío todavía. Ay, bonita, es bien frío, bien rico. Un poquito, nada más. Maribel, yo tengo, vamos a comenzar a jugar. Maribel, mira, yo tengo aquí, mira lo que tengo aquí, tengo los relojes, ¿verdad? Ajá. Tengo los relojes Casio que están aquí, ¿ok? También tengo por aquí, tengo por aquí, el set de cepillos de cinco piezas que está aquí, ¿ok? Y también tengo por aquí, ¿dónde está el otro? Por aquí, la maleta. Mira las maletas que las consigues allá para cuando te vayas de viaje. El set de maleta grande. ¿Con cuál de esos artículos tú quieres jugar? ¿Con la maleta? ¿Con los relojes o con los cepillos? ¿Con cuál quieres? ¿Cuál quieres jugar, mi amor? Ah, mi amor. Maleta. La maleta, los cepillos, los relojes, ¿cuál quieres? ¿Con los cepillos? Ok, vamos con los cepillos. Mira, tengo los cepillos aquí. El set de cepillos. Mi amor, vamos a comenzar a jugar por 200 dólares. Escúchame bien. El range, yo te voy a preguntar cuánto valen esos cepillos en Chinatown and more. El range está, escúchame bien, el range está, el range está, escúchame bien. Desde 4.45, ¿cuánto cuestan? Desde 4.45 a 8.25. ¿Cuál es el precio de venta? Está desde 4.45 a 8.25. ¿Cuánto cuesta el set de cepillos de 5 piezas? 4.45 no es, ni 8.25 tampoco. Está en ese range. ¿Cuánto vale en Chinatown and more? 5.99. Te voy a dar un da. Ajá. Termina en 25. En 25 centavos. De 4.45 a 8.25. Ese es el range. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 6.25. ¿Cuánto? 6.25. 6.25. 6.25. 6.25. 3, 2, 1. No, eran 7.25. Pero mi amor, espérate que te tengo la ñapita. Yo te tengo un sabías qué, sabías qué. Oh. Por 200 dólares. Si tú me contestas correctamente, esta es la ñapa. Te voy a regalar 200 dólares. Chinatown and more. Tiene 10 tiendas abiertas alrededor de la isla. ¿Cuál es la tienda más grande de nuestra cadena? Dime un pueblo. ¿Cuál es la más grande? Chinatown and more. ¿De? 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 Dime un pueblo. Chinatown and more. Tiene 10 tiendas abiertas alrededor de la isla. ¿Cuál es la tienda más grande de nuestra cadena? Chinatown and more. ¿De? ¿De Bayamón? No, de Guayama. De Guayama. Gracias por haber participado. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto es Puerto Rico. Ana, vamos allá. Comienza a llamar al 641-2178. Que se va a la planta de Enipark. Una cosa buena. ¡Bien! ¡Bien!